Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kahn Yaman ha captado la atención de todos con revelaciones sorprendentes sobre su vida que nadie esperaba. El actor turco, que usualmente es reservado sobre sus asuntos personales y se enfoca en sus proyectos profesionales, ha abierto las puertas a un mundo lleno de secretos y detalles inéditos sobre su vida. Desde relaciones amorosas hasta desafíos personales y anécdotas nunca antes contadas, Yaman ha dejado boquiabiertos a sus fans y a los medios con sus confesiones. Uno de los aspectos más impactantes de las revelaciones de Kahn ha sido su relación con la fama y la presión que ésta ejerce en su vida diaria. Aunque es una de las estrellas más reconocidas y queridas en Turquía y en otros países, ha confesado que el peso de ser una figura pública ha afectado su salud mental. Mucha gente no sabe lo difícil que es mantener siempre una sonrisa frente a las cámaras, cuando a veces uno también tiene días malos, dijo el actor con sinceridad. Según Kahn, en algunos momentos se ha sentido abrumado por las expectativas de los demás y ha tenido que buscar maneras de protegerse para mantener su bienestar. Kahn también habló sobre sus relaciones amorosas, un tema que siempre ha sido objeto de especulación. Aunque nunca ha confirmado públicamente sus relaciones, sí reconoció que en el pasado ha tenido romances complicados que le han dejado profundas lecciones de vida. Para él, el amor ha sido una experiencia de altos y bajos, en la que ha tenido que aprender a establecer límites y a no perderse en una relación. He cometido errores y he aprendido de ellos. A veces, es necesario pasar por ciertas experiencias para entender realmente lo que necesitas en una pareja, compartió Kahn. Aunque no mencionó nombres específicos, sus palabras parecieron aludir a relaciones que en su momento estuvieron en el ojo público y generaron gran interés. Una de las revelaciones que más sorprendió a sus seguidores fue el hecho de que Kahn ha considerado en varias ocasiones abandonar su carrera y dedicarse a una vida más tranquila. Aunque disfruta de actuar y es apasionado por su profesión, confesó que en algunos momentos ha deseado alejarse de los reflectores y vivir una vida lejos de la fama. A veces, extraño tener una vida normal, en la que puedo salir sin preocuparme por las cámaras o por lo que la gente piense de mí, admitió. Estas palabras han dejado impactados a sus fans, quienes no imaginaban que Kahn podría considerar un retiro, dado el éxito que ha tenido en su carrera. El actor también habló sobre su lado espiritual, un aspecto que muchos desconocían de su personalidad. Kahn explicó que desde hace algunos años ha comenzado a explorar diferentes prácticas de meditación y autoconocimiento para encontrar paz en medio del caos de su vida pública. «Encontré en la meditación una manera de desconectar del ruido exterior y reconectar conmigo mismo», comentó. «Para él, esta práctica ha sido una herramienta fundamental para lidiar con el estrés y las presiones de su carrera, y le ha permitido encontrar un equilibrio que antes le resultaba difícil de alcanzar». Otro de los secretos que Kahn reveló es su interés por ayudar a los demás a través de causas sociales. Aunque rara vez se habla de ello, el actor ha estado involucrado en varias iniciativas benéficas y ha apoyado a organizaciones que trabajan en áreas como la educación y la protección del medio ambiente. Para él, el éxito tiene sentido sólo si puede contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. «Siempre he creído que todos tenemos una responsabilidad de ayudar a quienes nos rodean. Mi trabajo me ha dado muchas oportunidades, y quiero devolver algo a la sociedad», expresó con humildad. Esta faceta filantrópica de Kahn ha sido un descubrimiento para sus seguidores, quienes lo admiran aún más tras conocer esta faceta de su vida. Uno de los temas más emotivos que tocó Kahn fue su familia y el profundo amor que siente por sus padres. Aunque pocas veces habla de ellos públicamente, reveló que sus padres han sido su mayor fuente de apoyo y que les debe gran parte de lo que ha logrado en su vida. Kahn confesó que, en los momentos más difíciles, es a su familia a quienes recurre en busca de consejo y consuelo. «Mi familia siempre ha estado ahí para mí, en las buenas y en las malas. Son mi ancla y mi razón de ser», dijo con emoción. Según el actor, el amor de sus padres ha sido su mayor fortaleza, y les agradece cada sacrificio que hicieron para que él pudiera cumplir sus sueños. Kahn también abordó su proceso de crecimiento personal y los desafíos que ha enfrentado para convertirse en la persona que es hoy. Explicó que su éxito no ha llegado sin sacrificios, y que ha tenido que trabajar duro para superar obstáculos tanto personales como profesionales. «No todo ha sido fácil, he tenido que enfrentar mis propios miedos y aprender a no dejarme vencer por las críticas o los fracasos», admitió. «Este proceso le ha enseñado el valor de la perseverancia y la importancia de ser fiel a uno mismo, incluso en los momentos más complicados». Además, Kahn confesó que, a pesar de su imagen de hombre seguro y carismático, también ha lidiado con inseguridades. «Todos tenemos inseguridades, a veces, ser una figura pública puede hacer que éstas se intensifiquen, porque sientes que siempre estás bajo la mirada de los demás», compartió. Para él, ha sido un proceso de aceptación y de aprender a amarse tal como es, sin importar las expectativas de los demás. A medida que la entrevista avanzaba, Kahn habló sobre su enfoque en el futuro y los nuevos proyectos que le entusiasman. Kahn explicó que quiere expandir su carrera a otros países y explorar diferentes facetas de la actuación, así como seguir desarrollando sus habilidades y enfrentarse a nuevos retos. «Siempre he creído que uno nunca debe dejar de aprender y de reinventarse», comentó. Para él, el futuro es una oportunidad de crecimiento y está decidido a aprovechar cada momento para convertirse en la mejor versión de sí mismo. La entrevista también reveló algunos detalles sobre el lado más humano y sencillo de Kahn, lejos de la imagen glamorosa que proyecta en los medios. Contó que disfruta de las cosas simples de la vida, como pasar tiempo en la naturaleza, leer un buen libro o cocinar para sus amigos. «La felicidad está en los pequeños momentos, en las cosas simples», dijo con una sonrisa. Esta confesión ha hecho que sus seguidores se sientan aún más conectados con él, pues muestra una faceta más íntima y auténtica de su personalidad. Tras estas revelaciones, Kahn agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera. «Reconoció que sin ellos nada de esto sería posible y que les debe mucho de lo que ha logrado. Mi éxito no tendría sentido sin el cariño y el apoyo de quienes han creído en mí desde el principio», expresó con gratitud. «Para Kahn, sus fans son una parte esencial de su vida, y les asegura que siempre estará agradecido por cada muestra de apoyo que ha recibido». La entrevista concluyó con un mensaje de Kahn para todos aquellos que atraviesan momentos difíciles y que buscan inspiración para seguir adelante. «La vida no siempre es fácil, pero creo que cada desafío nos enseña algo valioso. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él y a encontrar nuestra fortaleza en medio de la adversidad», reflexionó. «Para él, cada experiencia, tanto buena como mala, ha sido una oportunidad de crecimiento y de autoconocimiento». Las revelaciones de Kahn Yaman han dejado una marca profunda en sus seguidores, quienes ahora sienten que conocen una faceta más genuina y humana de su ídolo. Esta entrevista ha sido un recordatorio de que, aunque sea una estrella mundialmente famosa, Kahn es, en el fondo, una persona que, como todos, tiene sueños, miedos y desafíos. Su honestidad ha sido una fuente de inspiración para muchos, y sus palabras han resonado en aquellos que buscan superar sus propias dificultades y encontrar un sentido de propósito en sus vidas. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.